Tu libreta de coqueta fui un hombre mal Nombre olvidado de un pasado que por ti lloró Y hoy me he quedado un villano sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso, hasta el fin Fue lo que me quedo de ti Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Fue mi final sin carnaval Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fancoche Fue lo que me quedo de ti Te di mi vida a ti rendida por buscar la paz Y en tu libreta de coqueta fui un hombre mal Nombre olvidado de un pasado que por ti lloró Y hoy me he quedado un villano sin tu amor Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso Fue lo que me quedo de ti Si un fracaso destrozó mi ser, ¿qué voy a hacer? Cara de payaso, boca de payaso, pinta de fin Cara de payaso, boca de payaso, pinta de fin Cara de payaso, boca de payaso, pinta de fin Cara de payaso, boca de payaso, pinta de fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video